Es verdad que este movimiento que surge a favor del reconocimiento al gran linarense, al maestro, artista, pintor, como fue Palomo Linares, pues tiene muchísimas más personas que por razones obvias hoy no se encuentra aquí. Pero sí hemos querido hacer una representación, una muestra de las personas que a lo largo de los dos últimos años hemos estado involucradas en el reconocimiento de esta ciudad a la figura de Palomo Linares. Para empezar desde el principio y hacer una breve cronología, hay que decir que efectivamente fue el Partido Popular en el que en noviembre del 2018, a instancias de las peñas taurinas de nuestra ciudad, recogiendo propuestas de las peñas taurinas de nuestra ciudad, presentó una moción en el pleno municipal que fue aprobada casi por unanimidad. En esa moción pedíamos hacerle un reconocimiento al maestro Palomo Linares y un monumento con el que la ciudad pudiera agradecerle tanto su adhesión, su implicación a esta ciudad en lo personal y en lo afectivo, sino también en lo artístico. No en vano, Palomo Linares llevó el nombre de Linares a todos los rincones del mundo y en todos los rincones del mundo presumió que era de Linares. Una de las grandes figuras del torero y no menos del arte. Por eso, en esta mesa hoy estamos, como les decía al principio, una pequeña muestra. Yo represento al área de cultura que desde el primer momento cogimos el testigo y empezamos a trabajar y promover toda esta iniciativa. En definitiva, el ayuntamiento el que tiene que ser sensible a este tipo de iniciativas, proteger en la medida de nuestras posibilidades la iniciativa del pueblo y luego ir aliviando y ayudando a todos los que nos hacen propuestas la medida de nuestras posibilidades. Y eso es lo que hizo esta humilde portavoz de entonces y ahora actual concejala de cultura, vinculado en el reconocimiento a la figura de Palomo Linares. Como decía, me acompaña a la mesa. Tenemos a don Antonio Polo, que es el escultor que ha hecho esta obra, que hoy él hablará sobre ella. Creo que es la persona adecuada para hablar sobre ella. A mi izquierda tengo a don Eduardo Palomares, conocido por la ciudad, un experto en arte, uno de los galeristas más reputados de España, un linarense de pro, una persona que se ha identificado a lo largo de los últimos años, que, bueno, toda su vida en defender nuestro patrimonio y rendir homenaje y reconocimiento no solo a Palomo Linares en su acepción de la tauromaquia, sino también la artística a través de la pintura, amigo personal del maestro y creo que la persona idónea para unir, hacer esos eslabones que van a tejer esta cadena de adhesión a la figura del maestro. Bueno, él es, en definitiva, quien ha sido el promotor, el que se ha juntado con la familia, el que ha elaborado los contactos, ha estado en contacto perenne y continuo con el área de cultura, no ha dado ni un solo paso sin que nosotros tuviéramos conocimiento. Es verdad que cuando se hablaba y decían ¿qué estamos haciendo en reconocimiento a Palomo Linares? Pues muchas cosas, lo que pasa es que los momentos tienen que llegar pues cuando llegan. Y ahora era el momento de presentarlo porque sí que es que es verdad que desde hoy ya abrimos una ventana inmensa al mundo entero porque Palomo Linares tenía amigos afortunadamente en el mundo entero. Luego tenemos a don Antonio Polo, ¿qué les voy a decir? Bueno, es uno de los escultores más reputados actualmente de España también, tiene obras suyas en Madrid, en Sevilla, en toda España. Y ha tenido el privilegio y el honor de ser elegido por las peñas y por los representantes del artista y los familiares para que elaborara el boceto que ahora les va a explicar. Y luego tenemos a la figura conocida en toda la ciudad y con reconocido prestigio como es don Juan Calleja, representa a la peña Enrique Ponce en representación de nuestras cinco peñas locales a las que desde aquí le voy a dar las gracias porque están sentados ahí como es Tercio de Vara, Paco Moreno, Curro Díaz, José Fuentes y el que representa a la de Enrique Ponce. A todos gracias. También hay más colectivos involucrados en este proyecto. Hay también colectivos culturales, artistas individuales, en definitiva. Esto es una pequeña muestra, las medidas del COVID. Así nos lo exigen y así lo hemos hecho. Empezaremos a programar y a dar noticias en el momento que no lo podamos permitir. Hoy era la presentación del boceto para poder seguir trabajando. Si no lo presentábamos no podíamos seguir haciendo cosas y aquí estamos para intentar explicar todos los pormenores, todas las vicisitudes por las que hemos pasado, todo el recorrido que hemos hecho. Y hay que decirlo, lo hemos hecho de la mano, todos juntos, por consenso, con reuniones por las tardes. Han sido muchas. Luego, durante la pandemia tuvimos por desgracia, no nos podíamos reunir, pero sí que funcionábamos a través de WhatsApp. En definitiva, nunca estuvo inactivo el grupo, ni las ganas ni la fuerza para seguir haciéndolo. Hemos trabajado en las condiciones que podíamos trabajar y aquí hoy, con muchísima alegre y muchísimo orgullo, lo presentamos a la ciudad. Hemos trabajado, todos juntos, pues sí que hemos sacado ya una pequeña síntesis de cuáles podrían ser… Perdón. La pregunta le ha empezado desde el principio. Sí, claro, claro. Sí, sí, venga, empiezo desde el principio. En cuanto a la pregunta de cuáles podrían ser las actividades que a priori ya se han programado por esta comisión, que la conformamos los que hemos dicho anteriormente, las peñas taurinas, peñas culturales, áreas de cultura del ayuntamiento, amigos del maestro, escultor y tal, a priori, hemos pensado en abrir una cuenta en el banco, decir que el ayuntamiento no va a recepcionar ni un solo euro. Serán las peñas taurinas las que van a administrar posibles donaciones, ingresos, recaudaciones, etcétera. Se han nombrado ya dos personas responsables de este ámbito, que no procede decir, sino… Bueno, hemos pensado en abrir una suscripción que la puedan hacer Linares Anónimos, amigos del artista, familiares, conocidos… En definitiva, abiertos a todo el pueblo de Linares y gente que no es de Linares. El área de cultura liderará actividades culturales en el momento que se pueda, pues con aforos razonables, en el que van a colaborar artistas locales, que así ya lo han manifestado, pues con la idea de ofrecer conciertos, ofrecer obras pictóricas de cualquier índole para que la recaudación o la posible recaudación revierta en pro del monumento. Hay que decir que es un monumento, no es una escultura, es un monumento a Palomo Linares. Luego vamos a hacer también, se está estudiando la posibilidad de hacer una anovillada en la que esto, nuestras peñas taurinas son muy importantes, pues con cogidos de la mano también de la escuela taurina de Jaén. Ojalá que pronto tengamos ya Linares una. Aquí tenemos a Curro, al que le doy desde aquí la gracia, porque es un hombre que se implica en todo lo que sea también de Linares y que también se va a implicar y está implicado en este proyecto. En definitiva, haremos exposiciones, haremos todo lo que sea necesario para que, bueno, hace dos años que se apoyó el proyecto, hemos tenido casi seis meses que hemos podido hacer poco, yo creo que vamos a buen ritmo y que consigamos que el año que viene, que esto lo conoce mejor Eduardo, pero bueno, ya como nos lo hemos dicho, lo digo yo, que era el cumpleaños de Palomo y coincide prácticamente con pocos días con también su fallecimiento que hay en torno al mes de abril del año que viene, que sería el tercer año de su fallecimiento, porque a ver ahí ya que por lo menos… Bueno, ahora hablamos todos, sí, aquí estamos todos. Si es que como esto lo hemos trabajado entre todos… Bueno, pues queremos, en el momento que pase la pandemia, ponernos manos a la obra y desde el área de cultura hacer espectáculos para poder recaudar dinero. Las peñas están trabajando en hacer una novillada, ¿verdad? La escuela de Tauromaquia también. Pintores, artistas y familiares del maestro están también enterados y son conocedores de esta iniciativa. Ciudadanos en general de Linares también la van a conocer, se va a abrir una cuenta. En definitiva, que esto es un proyecto de la ciudad de Linares para un linarense universal y que dependerá de la celeridad que el maestro escultor se dé en… Sobre todo nosotros en pagarle. Los hombres no somos copetas. Ya, ya, ya. Bueno, que esto se ha trabajado pues con mucho cariño y mucha lealtad y mucha adhesión y ahí estamos. Era importante, por lo que ha dicho Eduardo, presentarlo para poder irradiarlo a lugares y a personas que no están aquí y empezar a trabajar en ese sentido. No sé si te contestaré de nuestros novilleros, de nuestra afición, de nuestra ciudad culturalmente vinculada a la Tauromaquia por antonomasia. La culminación sería al final del paseo de los toreros, frente, más o menos un poquito desplazado, frente a la Puerta Grande, en un lugar donde hay unos jardincitos, que es un lugar que se presta mucho a la reflexión, a lo artístico, a que vengan también pintores a recrear no solo esto, sino que esto se vea también en la Plaza de Toro. Perdón, me están diciendo. Bueno, en las proximidades, porque luego también tiene que venir obra. Vamos a ver. Es que aquí vamos a trabajar mucha gente, porque todo el hormigón lo hace el ayuntamiento, obra y servicio. Y también las medidas son importantes, ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo mejor lo podemos ubicar. Es verdad que ellos ya lo tienen todo planificado, pero por ahí, en torno a los jardines, en frente de la puerta grande del coso de Santa Margarita, por ahí, más o menos. Y esta es la foto original con la que se ha elaborado el monumento. Y el artista, pues todo el mundo ha hecho lo que ha aportado por su granito de arena. Luego esto es de todo, incluido, y os metemos todos vosotros, porque ahora también os necesitamos por lo que ha dicho Eduardo. Eduardo será el embajador en el mundo de este proyecto, por lo que lo vamos a trasladar a México y a otros lugares, donde también quería y llamaban a Palomo Linares. Muchas veces, a lo largo de mi profesión, mi trabajo en Linares, pues tuve que convocaros y siempre había estado. Algunos de vosotros, pues como sois más jóvenes, pues menos, porque no estuvisteis la primera vez que yo hice una exposición. Bueno, os agradezco que estéis. Y quiero deciros una cosa. Efectivamente, yo, por la relación que he tenido con Sebastián, él fue una persona que me eligió para que yo pudiera llevar su obra. En una ocasión me dice, Eduardo, ¿por qué no? Porque me pidieron que le hiciera una exposición en la Expo del 92, me pidió. Y aquello le salió tan bien y fue tan bonito lo que es la experiencia aquella. Hice una exposición en un salón de 500 metros cuadrados en el Hotel Al-Ándalus, presente Gina Lollobrígida, presente, pues, muchísimos artistas, Obregón, el pianista, Rocío Jurado, muchísima gente. Aquello fue un éxito muy grande. Y a la mañana siguiente él solamente tuvo que hacer en esa exposición el paseillo. Él se encontró que los paros yo me los llevé, los enmarqué, busqué, tal, hice el paseillo. Y al día siguiente me dice, Eduardo, ¿y por qué no me llevas tú las exposiciones? Digo, nos ponemos de acuerdo y, por supuesto, no hay ningún problema. No nos hemos puesto de acuerdo nunca. Lo hemos hecho y nos hemos llevado muy bien. Pero esto me permite poderos contar la siguiente experiencia. Cada vez que Linares lo ha buscado, Sebastián ha venido, desde que yo he estado con él, siempre. Y cuando ha venido a Linares, Linares lo ha recibido muy bien siempre, aclamándole por todos sitios. O sea, le han mostrado muchísimo cariño por donde cada vez que ha venido a Linares, pues, ha sido así. Eso lo he podido ver. Entonces, creo que ese cariño, pues, es bueno que se pueda traducir en poder tener algo presente que lo recuerde aquí. Sebastián hoy ya no necesita ningún monumento. Para él no. Lo vamos a hacer por nosotros, para nosotros y por el mundo del taurino. Que haya también un símbolo más en la ciudad de Linares de lo que es, que ha sido la tauromaquia para el pueblo de Linares. O sea, por eso es algo que tiene que ser, surgir del mundo taurino. Y luego, todas las demás personas que puedan agregarse mostrándole ese cariño, pues, que lo hagan y que se unan. Y desde esa manera y desde ese punto de vista, tiene sentido que se pueda hacer esto. Así que, el reflejo del cariño de la ciudad de Linares a Sebastián Palombo Linares. Porque él mostró siempre ese cariño por la ciudad de Linares. ¿Eh? ¿Alguna vez lo escuchaste decir en la prensa? Dice, bueno, yo sí, soy un taureo que vive en Madrid, pero siempre por un agujerito veo Linares. Tengo a Linares presente. Y simplemente, ese es el motivo, el pretexto, la razón de que el pueblo de Linares, pues, pueda hacerle ese homenaje, que ya para él no sirve para nada, pero sí, como recordarlo, que el mismo pueblo de Linares el cariño le tuvo. Ese es el primer punto que quiero decir. Quiero decir también otra cosa. No es casual que Polo sea el autor. No ha sido Polo buscado solamente a él. La idea esta, yo creo que esta idea surge en la calle, en conversaciones de mucha gente. Algunos que no están aquí, pero que realmente yo escuché en la joyería de Ramón Moreno, yo escuché allí que me llamaron una vez, hablaban de que a Palombo Linares había que hacerle un monumento. Y allí había mucha gente. Estaba Manolo Chinchilla. Había mucha gente, amigos, que pasaban por allí y allí surge como surgirá en otros sitios que yo desconozco. Quiero decir que la idea de que a Palombo se le hiciera eso viene por varias fuentes, por varios círculos y es así. Entonces, todo el mundo tiene que seguir vinculado y todo el mundo tenemos que seguir apoyando y arrimando a lo que podamos hacer para hacerlo realidad. Estaba diciendo que lo de Polo. Yo me estuve buscando y de alguna manera, a mi manera particular, yo hice una especie de concurso de ideas para el proyecto de Palombo. Yo recibí cinco proyectos de escultores. Para mí era muy fácil ponerme en contacto con varios escultores y hablarles, oye, la idea esta y tal. Y al final Polo es el que de alguna manera sobresalió, el que nos concretó mucho, porque ahora, no sé, yo puedo explicaros un poco. Ahí hay una simbología, si os dais cuenta, es una plaza de toros, pero desde arriba es una paleta de pintor. Ahí hay cinco colores, que son los colores de la bandera de Linares. Hay una montera y un pincel. Y luego hay una placa grande, eso luego… Tened en cuenta que esto tendrá cinco metros de altura. La figura de Palomo es una figura que va a estar hecha, en vez de bronce, como saben todas, se va a hacer en aluminio, porque Palomo vestía de plata siempre. Y es lo que más se parece al traje de luces de plata, que él decía que era homenaje al plomo y la plata, las minas de Linares, por eso él nunca vistió de oro, un homenaje a esa minería en la que su padre… Entonces, la figura va ahí en color plata, en aluminio, va a ser hecha en aluminio. Y luego hay una placa detrás, porque esto estará mirando hacia la puerta. Ahí abajo, eso que veis que va a ser una plataforma de hormigón, va a ser un asiento para que la gente pueda sentarse y hacerse formar parte de la propia cultura. La gente va a poder sentarse ahí y estar tomando el fresco, el aire ahí sentado. Bueno, quiero decir que queremos que sea algo que la misma gente pueda estar ahí. Y luego digo que ahí hay una placa detrás que nosotros habíamos pensado incluso poner a personas, nombres, personas que de alguna manera han participado en ese proyecto, se han vinculado, que figuren ahí también. Y es una idea que queremos que salgan ahí, de alguna manera pueda haber nombres, porque queremos que sea una cosa muy de todos. Esa es la idea fundamental y principal de esto. A mí me interesa mucho que vosotros lo habléis bien y expliquéis muy bien todo ese proyecto, porque va a ser una herramienta para mí, para poderlas mandar al mundo y decir, señores, hay un grupo de personas serias, está el ayuntamiento, están todas las peñas taurinas y este es un proyecto que va adelante. Queremos buscar el apoyo. O sea, porque yo quiero buscar apoyo en México, quiero buscar apoyo en Madrid, quiero buscar en toda España, que es donde es eso. Y me va a servir mucho los artículos que vosotros y lo que vosotros y el trabajo que vosotros vais a hacer. A partir de hoy me va a ser muy útil para que mucha gente pueda comprometerse que esto es un proyecto serio de la ciudad de Linares. Yo soy de un pueblo taurino. Actualmente tenemos cinco matadores de toro, un rejoneador y catorce picadores. Me gusta el mundo taurino. Conocí a Palomo Linares tanto en su faceta de artística y expuse en alguna feria con él. Y cuando Eduardo me llamó y me propuso, digo, Eduardo, ¿con qué presupuesto contamos? Dice, bueno, aquí está la cosa muy cortito porque esto va a ser una cosa popular. Digo, bueno, nos costará como otras veces. Pero me gustó la idea. Entonces, claro, era muy difícil, en principio, captar la esencia de Palomo. Porque si Palomo era bueno como pintor y como autorero, como persona, era mejor todavía. Por lo menos los que hemos tenido la suerte de conocerlo y hablar con él muchas veces, tenemos esa experiencia. Entonces, yo lo que encumbró a Palomo, que fue cuando salió por la Puerta Grande en Madrid, que todos recordáis medio que yo, y después su paleta de pintar. Entonces, tal como está hoy la tauromaquia, que salen muy antitaurino, porque además no tiene ni puñetera idea de lo que es el toro y de lo que significa el toro, por lo menos para nosotros los andaluces y en México también, sobre todo el toro y panamericano. Pues yo quise conjuntar la parte esencial de él y la parte, pero a la vez quería que fuera una cosa participativa. Y digo, bueno, pues voy a hacer una plaza de toros, que es una paleta, palomo linares con su oreja y su rabo y la parte de abajo de hormigón, que sea participativa y la gente pueda, cuando venga a los toros, sentarse o cuando quiera dar un paseo, sentarse también. Tengo que decir que esto es un boceto. La realidad son 1.800 kilos en acero por té. La figura es una figura de tamaño real, de bulto redondo. La montera también va haciendo juego y la pintura representa, como ya ha dicho Eduardo, los colores de la bandera de Linares. Para mí hubiera sido mucho más fácil hacer un torito y poner delante a palomo dando una larga tendía o media verónica. Pero no quería hacer eso, quería hacer otra cosa y quería que además fuera una cosa que el pueblo pudiera participar de la escultura. Y entonces el resultado es este. Y yo espero que os guste. Ya no tengo más que decir. Si ya no tengo más acá.